Y bueno, hoy vamos a hacer un pollito toreado, entonces aquí lo importante es que se quede marinando por lo menos 24 horas. Lo puedes hacer con pechuga de pollo, lo puedes hacer con lo que sea. Yo voy a hacer un pollo entero, este ya me lo cortaron. Tengo aquí las patitas y los muslos, las alitas. Y acá tengo la pechuga. Y esto le sirve perfecto para hacer caldo, lo que haces es lo cortas, puedes servir, es un carlito delicioso. Para la marinada, primero vamos a echarle 120 mililitros de soya. Aceite de ajonjolí, esto le da muchísimo sabor. Toquecito de salsas negras. Y cerveza. Ahora, para las verduras, le voy a poner cebollitas cortadas a la mitad. Si el robo está muy larguito, dejen el robo adentro. Aquí lo que va a hacer es la marinada, va a ir agarrando, va a ir potencializando el sabor muchísimo. Mientras más horas lo dejes, obviamente tiene que estar bien refrigerado y bien cubierto, y tapado. Pero toda la proteína va a ir chupando el sabor. Después, los limoncitos. Yo creo que con un limón entero, este es limón sin semilla, que no es tan ácido, un poquitito más dulce. Con un limón, un limón entero está bien. Ahora sí, los chilitos. Aquí tengo unos cuaresmeños, son grandes, no pican tanto. Los corto, los corto en rodajas. Aquí igual, bien distribuido. Otro. Rodajitas. Esto no tiene que estar perfecto. O sea, puede ser muy rústico. Y yo le voy a poner dos serranitos. Estos pican mucho más. A mí me gustan mucho. Pero sí los voy a cortar más finitos. Aquí tengo un artefacto maravilloso que guarda el cilantro por meses y meses y meses. El cilantro bien picadito. De nuevo, así, esto es muy fácil, es una marinada. No tiene que ser nada perfecto. Un charro. Dos puñitos de sal. No muchísima porque la soya ya es muy salada. Y con la ayuda de una espátula, nada más vamos a... 24 horas le viene maravilloso al pollito. Con cuidado, que no se te va a caer. Si nada más tienen 12 horas, 12 horas está perfecto. Pero 24 horas es lo mejor para este pollito. Pollito toreado. Va a estar picocito, va a estar bien bueno. Y esto, literal, al refri lo tapamos. Se va al refrigerador. Mañana se va al air fryer o al horno. Y lo único que hay que hacer. Y esto se va al refri. Y bueno, después de 24 horas, ya me cambié, ya me bañé. Ya amaneció. Aquí está el pollito. Y lo que vamos a hacer ahora es hornearlo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir sacando las piezas de pollo. Yo lo voy a poner en una rejilla que tiene un hoyito. Para que todos los jugos los cache allá abajo. Vamos a empezar por la pechuga. Con cuidado. Acuérdense que esto se les puede caer por todos lados. Ahí está. Pechuga. Después, salitas. Hay que intentar que las cosas no se encimen unas con otras. Que haya espacio para que todo quede bien doradito. Uno de los muslos huele muchísimo a la soya, a la cerveza. No nos va a caber exacto. Ahí está. Y luego, lo que voy a hacer es, todas estas verduritas, justo por eso tengo esta reja. Porque las voy a poner aquí abajito. Todo lo que vaya cayendo del pollo, todos los jugos, le van a ir cayendo a estas verduritas. Que son las cebollitas y los chiles. Esto queremos que esté bien doradito todo. Que se te temen. Y le va a dar un sabor espectacular. Y bueno, todo este juguito que quedó, lo que vamos a hacer es vamos a hacer una salsita. Y lo único que hay que hacer es ponerlo a hervir. Y reducirlo a fuego muy bajito. Entonces tenemos todas las verduras, que son los chiles, las cebollas, con un poquito del jugo de la marinada. La marinada que la vamos a hervir y reducir. Y el pollo que ya está perfecto. Al pollo, aquí lo que hace falta, ponerle un poquito de sal. Hay que procurar ponerle de ambos lados. No mucho, que recuerden que la soya es salada y ya estuvo 24 horas. Por eso agarro a este color, como muy oscuro. Por la soya. Ahí está. Aquí esta pechuga tiene hueso. Entonces... No le pongan muchísima sal. Y vamos al horno. Y bueno, así van a quedar los chiles. ¡Hombre! ¿De qué cosa? Todo el jugo del pollo. Las cebollitas. Y la marinada. Están ahí. Tenemos el pollito. Esto que lo cocinamos juntos. Y vamos a hacer unos taquitos con frijoles. Frijoles negros. Una salsita verde, que la receta está ahí abajo. Quesito fresco. Crema. Un limoncito. Y un poquito de quesillo. Queso Oaxaca. Y aquí... Vamos... A deshebrar. Más bien como a dejar en gajos... Todo el pollo. Entonces... Aquí ve lo jugoso que está. Es una maravilla. Lo que vamos a hacer es... Vamos a dejar en pedazos grandes. Y lo vamos a ir poniendo... Ahí. Para después... Echarle su salsita. El gravy este de la marinada. Hombre, está jugosísimo el pollo. Le rascamos bien a ese. La patita. Así en pedazos grandes. Le vale el muslo. O sea, no es deshebrado. Es más bien como... Como desgajado. Gajos. No sé si sea la palabra correcta, pero... Ahí va. Vamos a hacer cosas de... Jalar. Un poquito. Y... Este cachito de la alita. El de la parte de arriba. Es muy fácil. La parte de abajo. Más complicado. Por eso... Yo me la voy a comer. Así. Está buenísimo. Qué cosa de pollo, eh. Patarón. Pollito toreador. Magia pura. Uy, este sí saca este mundo de esto, eh. ¡Fua! No más. De esto. ¡Uf! No más. Pollito toreado de cagas. Está super. Esto es un pedo here. Superior. Ma. ¡Vamos! Ma. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.